Oh, vuelve a esta la vez, no me importa ya, tuve, ya no quiero más, volverte a encontrar y verme. Vuelve a ir a la poca, voy a hacer lo que te espera, en el discrimiento. ¡Ahí que va a lo que estará, mariposa equivocada, la luz de Nueva York! ¡Ahí que va a lo que estará, mariposa equivocada! ¡Ahí que va a lo que estará, mariposa equivocada! ¡Ahí que va a lo que estará, mariposa equivocada! ¡Ahí que va a lo que estará, mariposa equivocada! ¡Ahí que va a lo que estará, mariposa equivocada! ¡Ahí que va a lo que estará, mariposa equivocada! ¡Adiós! ¡Gracias!